hola a todos y bienvenido a canal cocinamos con vera y hoy vamos a preparar tartaletas de oljaldre rellenas todos los ingredientes para esta receta están debajo del vídeo el mejor aperitivo para todos los tipos de fiesta y celebraciones tartaletas sale ligeras crujiente y muy deliciosas para esta receta vamos a necesitar tartaletas de oljaldre de tamaño mediano o pequeños pepinillo en vinagre y aceitunas sin hueso langostinos cocidos pelados y troceados en los trozos pequeños patatas zanahoria y huevo cocido atún en conserva mayonesa y sal patata cocida y pilada cortamos en trocitos muy pequeñitos añadimos una pizca pequeñita de sal chafamos la patata picamos con el cuchillo pepinillo a vinagre y aceitunas huevo cocido atún escurrimos bien de aceite y añadimos con todos los ingredientes añadimos zanahoria picadita y langostinos cocidos cortados en los trozos muy pequeñitos añadimos mayonesa al gusto mezclamos bien todos los ingredientes tapamos y guardamos en la nevera mínimo dos horas y mejor rellenarlo antes de poner a la mesa con ayuda de una cuchara y ya tengo mis tartaletas preparadas el mejor aperitivo para todos los tipos de fiesta y celebraciones salen crujentes ligeras y muy deliciosas y si te ha gustado esta receta suscríbete a mi canal y dale like gracias